¿Qué es la fecha de juicio por el caso José María Villafañez? La fecha de juicio por el caso José María Villafañez La fecha de juicio por el caso José María Villafañez La fecha de juicio por el caso José María Villafañez La fecha de juicio por el caso José María Villafañez ¿Cómo recibe la noticia de esta fecha de juicio? Coincidentemente, si no recuerdo mal, ya serían tres años, ¿no? Justamente, el 3 de mayo que se cumple y que nosotros estamos en la audiencia para esa fecha Justamente, enhorabuena con nuestro abogado, acá estamos ¿Y cómo se encuentra la familia actualmente? ¿Cómo es llevar esta situación, no? Ahora recién voy a hablar, me han mandado un mensaje, esta novedad que nos dio el doctor Así que ahora contento, ahora me voy a encontrar Bueno, por fin se dio lo que nosotros venimos peleando ya, tres años Demoró bastante Sí, 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 mucho Así que, bueno, muy contento por esto Muchísimas gracias Gracias a ustedes